Bueno, la Asamblea acaba de votar y de decidir por unanimidad. Primero expresarnos en repudio a lo que fue la represión en Córdoba, capital, el día que iba a ser el Pacto de Mayo, que finalmente fue un acto del presidente Milley, además de la persecución a militantes sindicales y sociales, políticos, como Federico Giuliani, con este allanamiento que sufrió en su casa y demás. También expresarnos en repudio a todos los despidos que vienen ocurriendo, tanto en el ámbito público como privado. En segunda instancia, lo que se decidió fue ratificar el paro sin asistencia a los lugares de trabajo para mañana y pasado, 4 y 5, en función a lo ya resuelto por la CONADU, en función al plan de lucha también resuelto por la Federación de Asociaciones de Base, del Frente de Asociaciones de Base, el FAB, así que vamos a estar con la mayoría de las universidades nacionales en estas medidas de fuerza el sector docente en esta semana. Obviamente que los motivos sobran y tienen que ver básicamente con lo salarial. Venimos con una pérdida que supera el más del 40% del poder adquisitivo desde diciembre del año pasado, así que nos expresamos de esta manera. Vamos a seguir en lucha, vamos a profundizar el plan de lucha y para eso vamos a estar entonces mañana panfleteando en la rotonda de acá de ingreso a la UNI y quizás visitando si hay alguna concurrencia docente para ponerlos al tanto, que también el miércoles vamos a proseguir con medidas. El miércoles seguramente realizaremos una asamblea para el debate de la ley base, ya la semana próxima se estaría tratando en el Senado la ley, porque tiene dictamen, y entendemos que debemos expresarnos con un rotundo rechazo a la ley base, que es una regresión en un montón de derechos laborales, sociales, civiles, culturales, ambientales, esto del RIGI, todas las prerrogativas que se dan a las empresas multinacionales y extranjeros a que vengan a explotar nuestros recursos naturales y a desmantelar nuestra vida digna en términos ambientales, no solamente eso, obviamente, pone en riesgo la soberanía de nuestro país, sin dudas, así que vamos a expresarnos contra la ley base y vamos a estar invitando a los senadores y a las senadoras que analicen su posicionamiento y puedan estar no acompañando la ley. Eso vamos a estar, entonces, el miércoles en la asamblea intentaremos abordar la ley bases para ya la semana que viene, también hemos decidido en esta asamblea tener un plan de lucha en virtud del rechazo a la ley bases. Profesora, ¿cómo evalúan la articulación con los otros sectores sociales? También mencionaba al principio este repudio con respecto a las persecuciones judiciales, pero también internamente en la universidad con los otros sindicatos. Bueno, en realidad creemos que son espacios de construcción, venimos trabajando mucho en la multisectorial a nivel de la ciudad, con otros sindicatos, con otras centrales sindicales, con otras organizaciones sociales y del territorio y lo vamos a mantener, que creemos que es un espacio a fortalecer. También, obviamente, es un espacio a fortalecer el de diálogo y trabajo conjunto con las gremiales estudiantiles, la gremial no docente, los compañeros graduados y graduadas de la universidad y lo vamos a seguir impulsando. ya nos pasó, bueno, encontrarnos obviamente en la marcha federal en defensa de la educación pública, también en el abrazo que se realizó a la Biblioteca Central de la Universidad y vamos a seguir generando esos espacios de lucha común con las distintas gremiales. ¡Gracias!